En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Que no haría yo por ti, por tenerte hoy segundos, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi piel, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, Quiero cumplirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches de otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. El amor en los tiempos del programa de un bellísimo libro de Gabriel García Márquez, tal vez su último gran libro. Escrita por Antonio Pinto y por Shakira, pues la voz portentosa de nuestra Shakira en esta canción. Hoy día es San Antonio de Padua, un santo del siglo XIII, presbítero y doctor angélico de la iglesia. A mí me da mucha risa porque es el mismo San Antonio que le rezan las mujeres casaderas, ¿no? Y que salió una canción en Radio Rochela, San Antonio bendito, yo quiero un novio bonito. Bueno, saludos a Marbella de Terán, buenos días. Saludos Marbella, Abraham Benzic, saludos en mi semana, lo mejor de siempre. Gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de RCR 750. A través de las redes sociales, arroba RCR 750. En el caso de nuestras queridas invitadas, a Rondón 75 para Andrea Rondón. Y Mirla Margarita, arroba Mirla Margarita para Mirla Pérez, que ella es la directora e investigadora principal del Centro de Investigaciones Populares. Con ella vamos a conversar hoy porque nuestro querido Alexander Campos gentilmente le cedió el espacio para hablar de temas importantes sobre el pensamiento sociológico venezolano. Gracias al ministro de la Dirección General de la Estación. A Ulipsa Arcaya, en la Gerencia de Producción, nuestra linda y eficaz productora Catherine Manzano. En la producción, Néstor Tobar, en los controles de Génesis Rodríguez, en la producción de contenido. Bueno, bienvenida profesora Mirla Pérez, bienvenida profesora Andrea Rondón, y bueno, Pedro de Armas, que también el primo nos haya, bueno, y también está ya con nosotros María Macé. Comencemos por Andrea Rondón. Andrea Rondón, ya lo hemos visto aquí en varias oportunidades, participa en nombre de CEDICE en un programa que yo llamo Redescubrir Caracas, y este fin de semana, el domingo, si mal no recuerdo, pues redescubriendo a Petare. Cuéntanos, Andrea, de este redescubrimiento a Petare, y además te dije en off que con nosotros está Mirla Pérez, que además de ser una flamante investigadora, profesora universitaria, experta en sectores populares, además es una vecina de Petare. Entonces con ustedes los voy a comentar. Andrea. Sí, buenos días, Néstor, buenos días, Mirla, un placer compartir contigo, creo que es primera vez que compartimos en un programa, si no recuerdo mal. Recordando un poquito en qué contexto hago yo estas visitas en la presentación de Ciencias y Libertad, es, este es un programa que lleva a cabo Félix Ayueva, que es el fundador de Nuevas Bandas, pero ahora está en un nuevo proyecto que se llama Nuevos Horizontes, y el objetivo de él es establecer alianzas entre distintas comunidades, esta vez fue Petare, la otra vez fue Los Panos Grandes, creo que la primera que hice fue San Agustín del Norte, está Katia, está Baruta, Chacao, y otra, el 23 de enero, el Valle, y la idea es conocer la experiencia que cada uno hace en sus propias comunidades, cómo han mejorado la calidad de vida de sus comunidades a través de trabajo privado. Y también nos invitan a instituciones como Cedice Libertad, también representantes de las Naciones Unidas y del Instituto Ete, por lo que nosotros las herramientas que podamos aportar en este trabajo, en este día a día de lo que es hacer comunidad, hacer comunidad y hacer país. Entonces, esta vez estos Copetare, de la mano de Zona de Descarga, que son los que lideran la guía, el recorrido, así como cada comunidad tiene como su sello, en, por ejemplo, San Agustín del Norte era el tema cultural, especialmente una parroquia muy musical y de salsa, los Palos Grandes con el recorrido de los 34 murales, que ahorita llevan como más de un año haciéndolos, a lo largo de todo el municipio, de toda la zona. En Petare, aquí la nota distintiva eran las maestras, creo que son 22, entre 22 y 25 maestras, que con la pandemia y con el cierre de las escuelas, y sobre todo el tema de las escuelas públicas, es mucho más delicado, evidentemente, y el acceso al internet y las clases online, todos lo que hemos vivido, así que magnifíquenlo, si te encuentras en una zona como Petare, o si te encuentras con, has acudido a la educación pública, bueno, todas estas maestras abrieron sus casas y las convirtieron en lugares para dar tareas dirigidas. Entonces, ellas se convirtieron en el bastión de 2020 hasta ahorita, uniendo comunidades y dándole clase a los muchachos, que es lo que destaca Antonio Canova en su proyecto con un Estado de Derecho, el bello árbol de Petare, que es ese orden espontáneo, esa iniciativa privada que surge en cada uno, en este caso, de los habitantes de Petare y de estos barrios, para que esos niños no pierdan ni un día de clase, o no pierdan clases. Entonces, a lo largo del recorrido, ves trabajos manuales de ellos, ellos mismos participaron exponiéndonos y enseñándonos el lugar. Llegamos a la iglesia de Nuestra Señora de Carmen, que tú subes escaleras y escaleras a escaleras, las típicas de barrio que yo te soy sincero, no habías subido nunca, entonces las ves en novelas, las ves en películas, y las subiste, y no te esperas que al final de esas escaleras te consigues esa hermosa arquitectura, ¿no? Hecha por un fray que no tenía conocimientos de arquitectura, conocimientos formales, pero tenía toda la intención, tenía salida de su oficio, y es una iglesia que no tiene nada que es viable a ninguna de las iglesias de otras partes, construidas con mayor teoría en la arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo el recorrido fue conocer, yo no conocía, tú escuchas desde otros lugares, por ejemplo yo, tú escuchas las zonas urbanizadas de Petare, de, por ejemplo, Palo Verde, por ejemplo, tú escuchas el casco colonial de Petare, pero, y digamos, se hacen recorridos por esas zonas, pero no se hacen recorridos, no se conocen los barrios, ¿no? Salvo que es una situación muy particular. Entonces, eso yo le agradezco porque no tenía esa perspectiva, no tenía ese conocimiento, y ves cómo la comunidad se ha unido para no hacer calidad de vida, a través de expresiones culturales también. Tienen una escuela de danza bastante improvisada, pero la tienen. Tienen artistas plásticos, unos muy reconocidos, e incluso hasta exponen en el Museo Jacobo Borges, que tienen allí también. Entonces, es una experiencia que te muestra nuevamente cómo sin apoyo del Estado, y no buscan el apoyo del Estado, cómo a través de la iniciativa de cada uno de ellos buscan mejorar su calidad de vida, independientemente en las circunstancias en donde estamos. Y yo quiero aclarar aquí algo, ¿no? O también surgirán varias advertencias. Este no es un tema de romantizar la pobreza ni nada por el estilo. O sea, nosotros subimos, fue el sábado y hubo día de lluvia. Nosotros subimos esas escaleras, unas más estimadas que las otras. Yo a veces supría de vértigo y yo no me imaginaba en situaciones de verdadera lluvia cómo podías pasearte por allí, o si tienes una emergencia médica, o si estás enfermo, subir esas escaleras, o si eres una persona de edad, pero también las habías de edad, subir esas escaleras, evidentemente no es lo deseable. Y para eso hay programas y hay trabajos importantes de se dice del Observatorio de Propiedad sobre la titularización de los barrios. Eso es algo que tiene tiempo trabajándose, etcétera, etcétera, formalizar un poco el tema de la propiedad porque al formalizar el tema de la propiedad también estableces garantías y respeto a la propiedad y si tienes estableces garantías y respeto a la propiedad, lo que instintivamente yo vi en el barrio, una sensación de poseer y de cuidar lo que posees, se van a los siguientes pasos que ya te comportas como propietario y se va constituyendo y se va consolidando mucho más la propiedad, ¿no? Esos son los aportes que podemos hacer desde que se dice hacer consciente lo que ellos instintivamente han hecho. O sea, ellos no han hecho y creo que les he venido hablando en los distintos tours, en los distintos recorridos que he hecho en las comunidades, sobre todo en San Agustín del Norte y esta de Petare y es instintivamente ellos reconocen los temas de posesión, de propiedad y nosotras la idea de participar en instituciones como se dice o alguien como yo o Rocio Guijarro es hacer consciente lo que ellos tienen y llevarlos a la siguiente etapa como instituciones fundamentales de una sociedad libre y es algo muy humano lo que ellos tienen es algo muy humano pero es llevarlos a los siguientes pasos a los siguientes niveles contribuir en eso pero están súper encaminados y nuevamente hablamos el mismo lenguaje ellos, por ejemplo no tienen por qué hablar de liberalismo no se han formado automáticamente en esto pero si ellos hablan por ejemplo de humanismo y al fin y al cabo el centro de atención del liberalismo es el ser humano o sea, estamos hablando siempre de lo mismo tal vez ni siquiera cambiamos de vocabulario o sea, de lo mismo y la semana pasada o la semana antes pasada no me acuerdo cuando comenté lo del tema de Tiura Fuerte una de las comunidades que expuso y algunos se horrorizaron porque bueno, entiendo yo que tradicionalmente se ha conocido como una agrupación muy oficialista muy cheguevada muy de la izquierda yo tenía oportunidad de hablar por ejemplo con amigos del 23 de enero que me han dicho sí, Andrea yo formé parte de Avila TV yo soy de toda esa generación de periodistas de venezolanos de televisión que tienen un discurso violento y yo formé parte de ese discurso violento hace unos 8 o 9 años pero yo me di cuenta que esa no es la vía yo me di cuenta que hay un paso siguiente yo quisiera que el día de mañana estos recorridos que se están haciendo por estas comunidades lo pudiéramos hacer en el 23 de enero él fue honesto y me dijo hoy en día en el 23 de enero este recorrido no lo podemos hacer pero se están creando los pasos los pirinos para que algún día sí se pueda hacer con seguridad y que se entienda la pluralidad de pensamiento porque lamentablemente hay ciertas ideologías todavía muy arraigadas en lugares como el 23 de enero que no me permitirían entrar ni hablar del libre mercado eso también hay que reconocerlo entonces este recorrido es no romantizar la pobreza saber exactamente en dónde estamos pero también tener conciencia de la capacidad que tienen los otros de cambiar y del cambio que están generando en sus comunidades y que tenemos un punto en común y muchos puntos de encuentro y más que de desencuentro ¿no? Muy bueno Andrea tu relato quiero oír la opinión de Mirla Pérez que ella vecina de Petare pero además dedicada profesionalmente en muchos años de hacer investigaciones en los sectores populares Mirla tienes que quitar el ahora sí sí se escucha perfecto muy bueno me parece muy interesante la experiencia que está narrando Andrea porque eso es Petare o sea en las comunidades populares tenemos una serie de instituciones que han venido funcionando históricamente y una de esas instituciones es la escuelita popular o sea la escuelita que en otro momento se llamó escuelitas pagas que son escuelitas populares son maestros del barrio algunos profesionalizados titularizados y otros no pero digamos van están siendo dando siempre ese servicio a la comunidad entonces tenemos las maestras esa experiencia de apertura de las casas para atender a los niños es una experiencia muy común y fíjate que me llama mucho la atención el concepto que tú utilizas no estamos romantizando la pobreza y no es romantizarla es presentar la realidad del barrio tal cual acontece porque lo que marca y es lo que hemos venido estudiando en el centro de investigaciones populares lo que marca la vida en el barrio no es su deficiencia no es su pobreza la pobreza digamos es un aspecto circunstancial cuando tú hablas con una persona que vive en el barrio no va a presentarse ante ti como gente pobre se va a presentar a ti como un vecino como una persona que vive una realidad compleja distinta a otras clases sociales pero lo que va definiéndolo es precisamente su estar allí las relaciones de vecindad el trabajo el esfuerzo digamos hay una serie de prácticas que realmente son las que animan la vida en la comunidad y no la pobreza entonces me parece interesante que ustedes claro una mirada que viene de fuera y se instala en los barrios de Petare para poder llegar a estas apreciaciones me parece bastante interesante porque además es lo que nosotros hemos venido consiguiendo tú ves que en el barrio la noción de propiedad de la casa eso es una noción muy permanente es el crecimiento del espacio físico donde la familia está y eso es fundamental la propiedad la propiedad de la habitación eso es básico se crece la familia se crece el barrio y crece la casa que es el hogar va creciendo como va creciendo la familia entonces tú vas viendo cómo el progreso en el barrio es un progreso sostenido el barrio se ha venido formando a partir del esfuerzo del trabajador del vecino entonces tú vas viendo cómo va creciendo eso se va digamos en términos externos se va enriqueciendo porque se va transformando comenzaste con un ranchito hecho de de sim o de tabla o de cartón y ese ranchito va a ser sustituido de a poco por una casita de bloque y esa casita de bloque se va digamos mejorando y al cabo de unos 15 20 años según la las posibilidades que pueda tener la familia tendrás una casita bien acomodada con un piso de cerámica con una cocina empotrada o sea tú vas viendo cómo ese crecimiento está permanente y ese sueño de ir mejorando es lo que va definiendo a nuestros sectores populares la verdad que me agrada muchísimo que hoy ustedes hayan podido palparlo y hayan podido vivir esa esa experiencia es la noción incluso cuando uno está dentro del barrio estás como dentro de de otra arquitectura de un diseño del ambiente de un diseño físico completamente distinto y que hay que buscarle hay que encontrar el sentido estético que tiene la funcionalidad que tiene para el desarrollo de la comunitariedad de la vecindad y de la familia yo creo que eso eso es interesante ahora creo que Andrea nombró bueno el 23 de enero no se puede ir porque el 23 de enero está tomado por los que están tomados por estos grupos paramilitares del gobierno del régimen que trabajan con el régimen ahora el el en Petare operan también planes y entonces lo que quería saber es qué tipo de transacciones se deben hacer a lo mejor ustedes no tienen la respuesta con los jefes fácticos de los barrios para que estas aproximaciones se puedan dar porque probablemente para visitar un barrio o una zona cualquiera de Caracas o de Venezuela del mundo uno tiene que garantizar la seguridad de los visitantes la seguridad por supuesto de la comunidad y los jefes los jefes fácticos tienen que concederla es una especie de transacción con el estatus quo con este con muchísimo realismo para que esto pueda andar ¿no? Imperfección de afuera porque muchos me preguntaron y tú sacaste el celular porque por supuesto yo documenté todo lo que pude documentar lo saqué y de hecho creo que fue la jornada más larga bajamos cuando digo bajamos es porque de verdad nos juntamos no sé qué tan lejos llegamos porque algunos me dijeron no, no llegamos ni a la mitad de lo que podíamos llegar bajamos a las 9 de la noche y bajamos caminando en parte caminando y todo con celular en mano iPhone y de verdad yo no me quité nada además tampoco tú sabes las típicas recomendaciones que te hacen la mamá o la abuelita quítese todas las prendas yo en ningún momento ni en el de San Agustín del Norte ni en el de Petare me sentí insegura jamás pero yo siento que es porque estaba con el grupo primero primero que nada nunca me alejé del grupo nunca me en algún momento me sentí tentada a sacar una foto de alguna edificación que de verdad me llamaba mucho la atención que en pleno barrio había edificaciones que te podías conseguir como en cualquier lugar del Camila me llamó la atención mucho eso pero significaba alejarme del grupo y yo no iba a tentar la suerte entonces yo sentí que en la medida que estudié con el grupo y con los guías de verdad nada nada nos iba a pasar y sentí también que todos en la comunidad participaban del proyecto no sentí que fuera como que los que hacen el tour y es pago los de San Agustín del Norte si ya lo hacen más como como actividad lucrativa entre comillas hasta que se sea gestional y sostenible en el tiempo pero ya tienen tiempo haciendo tours y cobrando 35 dólares por cabeza por persona ya es como un negocio o que se proyecte como un negocio no solamente están ganando ellos o estos muchachos de zona de descarga que en este momento fue de cortesía no lo tienen proyectado como un negocio yo siento que la comunidad entiende que todos se benefician con esta actividad en el sentido de que todos nos llevemos la imagen como dice Mirla la realidad tal cual es ni magnificada ni polarizada sino la imagen tal cual es porque tienes que conocer a tu país y con todas las realidades así vivas y trabajes en otra parte pero lo tienes que conocer punto y tratar de ir restando o disminuyendo las brechas que lamentablemente en la Venezuela de hoy se hacen insalvables pero yo siento que la comunidad entendió que este proyecto no es de unos pocos sino es de todos ellos y que ellos también se benefician en alguna medida y si había algún pacto con estos grupos con estos colectivos que evidentemente tampoco soy inocente como para pensar que no los hay se ha llegado a acuerdos se ha hablado y en algún momento se entiende y se pone las armas o su accionar pero esos espacios yo los sentí como un respeto de toda la comunidad incluyendo grupos violentos forman parte no diría que forman parte de la comunidad pero yo sentí que ese día se respetaba y porque siento que la comunidad lo ve como esto es el beneficio de todos no de este grupo que está organizando esto y no nuevamente si yo hablé del tema de romantizar la pobreza porque muchos hemos visto también en los perfiles de Instagram como se burlan de este tipo de actividades en los conciertos en el barrio la gente ahora le parece cool que hay un concierto en San Agustín del Norte y es mucho más profundo que eso al fin y al cabo todos nos beneficiamos de conocer la realidad del otro de desarrollar la empatía realmente yo creo que es un sentimiento no te puedo corroborar que efectivamente es así pero me parece que la comunidad en general entiende que es un beneficio para todos y no solamente de los que en particular están haciendo ese proyecto Irla que pueda abundar al respecto Fíjate lo que tú dices es visto desde dentro por ejemplo hay muchas partes de petares tú te puedes acercar yo creo que en la gran mayoría siempre que te acerques a las organizaciones naturales es la experiencia que uno tiene desde dentro o sea no es el contacto con el PRAN el que te da libre entrada por lo menos en la experiencia desde el trabajo digamos ubicado allí ¿no? pero sí con las organizaciones naturales que te sirven de soporte y te sirven de garantía porque siempre eres un agente externo que se acerca a una realidad que en cierto sentido pues no conoces desconoces su dinámica y requieres de una mano que te lleve para que te incorpores en esa dinámica y la puedas entender la puedas comprender la puedas vivir la puedas registrar entonces siempre para nosotros es fundamental la relación que tú puedas establecer con las organizaciones naturales fíjate que en tu caso entiendo en el relato de Andrea que hay el contacto con un tour o sea que es con un grupo de personas que se encargan de organizar la visita en esa organización de la visita evidentemente han tenido que tocar algunos elementos claves dentro de la comunidad no necesariamente porque además ese es otra cosa este tema de la delincuencia que está evolucionando y está ubicando más está ubicando más el delito dentro de lo que se llamarían las megabandas que son articulaciones de banda también eso va como centralizando el poder de las bandas entonces hay sitios que están tomados por las megabandas y otros sitios que no que participan de la megabanda pero ya en la zona donde se hace vida la delincuencia va tomando como otros senderos sin embargo la delincuencia no es lo que define las relaciones sociales dentro de la comunidad no es la que defina las relaciones comunitarias este sino otro tipo de relaciones las relaciones naturales las relaciones del vecino que surge de modo espontáneo este la calle en la calle estamos todos este pueden estar delincuentes y no pero la mayoría del barrio no son delincuentes entonces evidentemente que la relacionalidad del barrio está marcada por otro tipo de vínculos y si tú te acercas a la comunidad y reconoces esos vínculos evidentemente que la comunidad va a servir como la garantía te va a servir de garantía y de protección en tu incorporación en esa dinámica entonces este creo que va como en distinto sentido el caso del veintitrés probablemente es otra cosa porque ahí estamos hablando de de organizaciones mucho más estructuradas con otro cariz acá en en Petare estamos hablando más de de organizaciones comunitarias hay una gran penetración evidentemente del estado comunal pero el estado comunal no define las relaciones comunitarias eso es también algo muy importante el estado no define el sistema no está definiendo en términos profundos la relación dentro de la de las comunidades populares las quiere intervenir las ocupa el término que más se adecua es el término de ocupación están ocupando un espacio pero ese espacio ocupado no está teniendo resonancia dentro de las propias comunidades entonces digamos que el acercamiento es bastante complejo hay distintas maneras de hacerlo ustedes lo abordaron de una manera hay organizaciones que lo abordan de otra y bueno pero lo que sí queda claro es que no es un espacio hostil ni impenetrable es un espacio en cierto sentido amable en el sentido que te brinda una hospitalidad que te da la posibilidad de estar allí hay que reconocer los que vivimos en el barrio los que vivimos en los barrios sabemos cuáles son las zonas que tienen mayor peligro cuáles son porque tampoco es que sea una cosa totalmente pura hay sitio en lo que uno sabe que no debe frecuentar o sea hay cosas que uno dentro de la dinámica te va dando cuenta que la puedes manejar pero son manejables no son no es inhóspito en su totalidad sino que hay hay manera de abordarlo y termina siendo un espacio muy acogedor muy amable muy abierto al diálogo muy abierto a la relación y sobre todo uno ve allí pues el el gran ánimo siempre de progresar de seguir adelante ¿no? que es lo que va marcando realmente la la vivencia en el barrio bueno se nos acabó el tiempo la primera parte de descubriendo que tal bueno muchísimas gracias Andrea por este relato y por esta oportunidad de discutir y reflexionar sobre este tipo de aproximaciones que yo creo que siempre será mejor que la política de ignorar ser indiferentes o de transformar a los otros en seres extraños Caracas es una sola y siempre ha tenido Petare y siempre ha tenido Katia y siempre ha tenido San Agustín y siempre ha tenido el 23 de enero tú no te imaginas cuántas veces en mi vida atravesó el 23 de enero para llegar a Katia cuántas centenas de veces yo vivía en el cuartel y la mejor forma de llegar al centro era atravesando todo el 23 de enero y esa era una ciudad mejor porque estaba más integrada y no tenemos por qué resignarnos a una ciudad de guetos de desconfianzas de desprecios y de abismos y yo creo que en ese sentido todo lo que se puede hacer se debe hacer gracias Andrea seguimos en esta conversación nosotros nos quedamos con Mirla Pérez y vamos al corte y ya regresamos gracias cuídense hay amores que se vuelven resistentes a los daños como el vino que mejora con los años así crece lo que siento yo por ti hay amores que se esperan al invierno aquí se debaten temas de interés nacional e internacional aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por rcr.tv la radio que se ve sintonícenos a través de Periscope arroba rcr siete cinco cero la radio que se ve hola amigos soy María Corina Machado todos los martes María Corina estará contigo por rcr siete cincuenta AM acompáñenme de una a dos de la tarde contigo María Corina todos los martes contigo solo por rcr setecientos cincuenta AM porque lo bueno viene en Global Terap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor búscanos en el centro comercial Multiplaza Paraíso nivel empresarial dos a través de Twitter e Instagram o llámanos al cero cuatro doce dos cinco seis once cero cuatro y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social prueba y terap y despídete del dolor Ideas para alcanzar un país con libertad económica democracia política y seguridad política Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por rcr punto tv la radio que se ve Bueno continuamos con Aquí se habla libertad hoy día de San Antonio de Padua con una invitada muy especial muy querida muy respetada la profesora Mirla Pérez investigadora y directora del Centro de Investigaciones Populares que viene a comentarnos su participación en un evento interesante que creo que se va a hacer al abrigo de la Universidad Metropolitana en el que se comentan y se ponen de relieve los aportes del pensamiento psicológico venezolano y en este caso por lo menos tres Maritza Montero Mercedes Pulido la querida Mercedes que en paz descansa y el querido y apreciado Alejandro Moreno fundador del Centro de Investigaciones Populares y el que fue el que aplicó con más rigor y sistematicidad eso que en el tema de la ponencia se llama psicología comunitaria y de la de la cual nuestro queridísimo Alexander Campos y nuestra apreciadísima Mirla Pérez pues este son los herederos intelectuales porque ellos quedaron al al mando y y en la producción del Centro de Investigaciones Populares de la cual digamos esa es la herencia más rica que nos dejó Alejandro Moreno además de bueno todo lo que escribió entonces Mirla estoy muy muy atento y tengo muchísima curiosidad ajá fíjate Víctor esta tarde la Universidad Metropolitana el Departamento de a ver el Departamento de Humanidades va a comenzar un ciclo de conferencias titulado Pensamientos Venezolano Contemporáneo entonces empezaron con los psicólogos y van a tratar esta tarde o vamos a abordar esta tarde estos tres que tú acabas de mencionar a la profesora y doctora Marixa Montero a la profesora Mercedes Pulido y a la profesora Alejandro Moreno cada cual cada uno va a ser tratado por un especialista distinto creo que es una gran oportunidad para presentar creo que estas tres mentes han sido y estas tres personas han sido fundamentales para poder no solamente abonar en el terreno de la psicología social y comunitaria sino también en ese empeño de pensar al venezolano desde las condiciones de vida propias del venezolano en el caso de Alejandro Moreno digamos que el gran desafío que nos dejó a lo largo de toda su vida y obra fue precisamente vivir tener la experiencia de vivir y producir desde el mundo de vida popular venezolano digamos que el gran desafío fue no quedarse en la externalidad sino incluso hacer el movimiento físico de ir hacia el otro lugar plantearlo precisamente desde la heterotopía un pensamiento del otro lugar cuando te sitúas en la modernidad entonces claro es un abordaje muy interesante porque en el caso y muy oportuno además por el tema que estaban tratando hoy de redescubriendo a Petare Alejandro nos coloca en el punto de redescubrir el mundo de vida popular venezolano porque evidentemente el trabajo hermenéutico comprensivo que él hace no es presentar una novedad en cuanto novedad existencial porque la novedad existencial está allí el asunto es apalabrar esa realidad que se nos presenta distinta a la realidad de la modernidad es decir redescubrir esta realidad popular que está muy en sintonía con lo que planteaba Andrea en este momento ahora y el el Mirla efectivamente para los salesianos y muy probablemente por por el liderazgo del padre Alejandro Moreno Petare era digamos el último confín del cual ellos como que se encargaban allí hacían pastoral y por supuesto el padre Alejandro Moreno hacía ciencia de hecho cuando uno conversaba con el padre Alejandro Moreno uno sentía que él vivía en Petare que él conocía a Petare que él era vecino de Petare que él además con su con su talante intelectual era capaz de traducirnos esa vivencia en Petare en todas sus magnitudes ahora él nos dejó probablemente una metodología eso que ustedes llaman psicología comunitaria y esa metodología servía como tú lo planteabas para pensar al venezolano en el marco de sus condiciones de las condiciones rentísticas en las que la gente se acercaba a las urbes en los sectores populares para tener más acceso a los beneficios de la renta petrolera no era lo mismo vivir en un pueblo perdido del llano con el perdón de mi queridísimo Alexander Valle de la Pascua por ejemplo o como que se llama la cañada o sea a ver nosotros vimos que en el siglo veinte ocurrió con mis padres por ejemplo mi padre vino de giro mi madre el páramo el zumbador y terminaron en Caracas cada uno por su lado y aquí se conocieron se casaron y fundaron una una familia y por supuesto en donde la fundaron en Catia ok esa migración venía pero ahora lo que yo quiero poner de referencia es que esa migración se hace para irse del país y en ese sentido creo que hay una una digamos una nueva condición del venezolano que es la condición de la migración hacia ningún lado ahorita ayer o antier acaban de de tener una larga marcha por México este que quiere llegar hasta la frontera con Estados Unidos a la cual el ochenta noventa por ciento era de venezolanos uno dice ¿cómo los venezolanos descubrieron esa ruta en manos de quién están por qué están despoblando nuestros pueblos este y por qué algunos de nuestros barrios ven casas vacías ¿no? porque simplemente la familia migró ¿cómo eso digamos impacta esta psicología comunitaria o cómo la psicología comunitaria este lee esta nueva circunstancia entre muchas del venezolano? fíjate ese es un un tema muy importante porque fíjate desde fuera se pudiera y hay muchos intelectuales en este momento en Venezuela pensándolo de esa manera que ha generado un daño antropológico en el sentido que está afectando la base misma de la convivencialidad yo diría que puede estarla afectando evidentemente le está dando un golpe muy fuerte a la estructura ahora cuando uno comprende la relacionalidad popular y la ves la estudias en este momento te das cuenta que la relacionalidad popular se está acomodando no es una realidad estática el mundo popular es muy dinámico y evidentemente desde las fuerzas que les constituyen van planteándose eso no se hace nada racionalmente se hace a partir de las prácticas en las prácticas tú vas viendo como las comunidades populares la familia comenzando con la familia se va reorganizando se va replanteando las relaciones y va haciéndose amarrándose a la estructura más fuerte digamos que la estructura relacional centrada en la madre en este momento aunque esté recibiendo duros golpes está buscando el modo de reorganizarse y replantearse y vemos entonces que las comunidades van resurgiendo evidentemente tenemos una amenaza muy grande como es la amenaza del despoblamiento tal vez en Caracas se vea menos pero en el interior estamos viendo ya con nuestro trabajo de campo que hay poblaciones que están quedando solas se están quedando las casas solas están quedando niños solos cada vez el drama de familias de niños solos se extiende más fíjate tú ese problema una familia que se va que deja a los niños en manos de la abuela una salida cultural la salida cultural ¿cuál es? no dejas el niño solo no te lo puedes llevar pero lo dejas acá en Venezuela y lo dejas con la madre sustituta ¿quién es la madre sustituta? la abuela puede ser una guía o sea tú vas buscando los mecanismos de la propia cultura para poder ir llenando los huecos que va ocasionando la dura crisis porque estamos en un proceso realmente muy fuerte nunca habíamos vivido una situación de crisis humanitaria como la que estamos viviendo ahora Mirla podemos hablar por lo tanto de algunos anclajes psicológicos me encantaría escuchar de ti porque tú dices hay una esencia en los sectores populares que es la que está permitiendo la adaptación sin sufrir un daño antropológico irreversible entonces me gustaría me gustaría que comentaras con nosotros ¿cuáles son esos valores esos hábitos que todavía nos sostienen nos sostienen en los márgenes de la cohesión a pesar de las tensiones centrifugas a las que estamos sometidos? fíjate una de las cosas elementales fundamentales es la relación afectiva lo que te contaba ahorita la abuela por ejemplo de estos niños puede morir y quedar los niños que ya hemos tenido casos ya hemos registrado casos de eso quedan los niños solos ¿quién suple esa falla ahora también de la abuela? se fue la mamá ahora se muere la abuela quedan los niños solos evidentemente que eso coloca a prueba a este estado fallido el estado no va a poder resolverlo se van creando los mecanismos dentro de la propia comunidad para poder solventar este problema inusitado ¿cuáles son los mecanismos los anclajes psicológicos que se van utilizando precisamente uno de los anclajes básicos es la relación afectiva es la la vinculación que se va generando a partir de la familia hay una condición antropológica digamos que Alejandro la señala y la trabaja muy bien que es la condición antropológica del homo convival es decir nosotros somos personas de convivencia la convivencia la relación afectiva es lo que va a marcar y es lo que va a señalar el rumbo tanto de la sociedad de la creando esas relaciones que son concretas esas relaciones que van buscando la sustitución de una relación tan fundamental como la de la madre las comunidades reconocen por ejemplo tú nos dices se va la mamá queda la abuela y de hecho Alexander nos comentó que hubo un momento en el cual bueno papá y mamá desaparecieron en el sentido migraron para tratar de sostener a la familia y quedaron las abuelitas ahí quedaron mueren las abuelitas y lo que me quiere decir es bueno la madrina entre comillas que es digamos una institución popular la madrina se encarga de los niños la tía se encarga de los niños tú lo que quieres decir es que sobrevive en nuestra antropología la responsabilidad afectiva o sea nadie piensa en dejar los niños abandonados se hace en este momento esa digamos eso que tú estás relatando ocurre de esa manera solo que en este momento es más fuerte honrar esa responsabilidad en el sentido que tienes que asociarte tienes que dar un movimiento extra si antes la responsabilidad te llevaba a la madrina a quedarse con los niños hoy tienes que hacer un esfuerzo extra porque la madrina sola no puede entonces digamos hay una búsqueda dentro de la comunidad de por sustituir esta falla que se ha ido generando en ocasiones la falla puede solventarla puedes honrarla en el sentido que puedes llenarla pero en otras no puedes entonces ahí es donde viene realmente digamos el punto más crítico el movimiento dentro del sector popular está buscando se reordena y busca la salida el problema es que el sistema está golpeando tan duro a la estructura que va dejando en algún momento se quedará la estructura socioantropológica más desfavorecida entonces claro en ese desfavorecerse en ese quedarse la madrina sola funciona la asociación la vecindad y ese es un elemento interesantísimo Víctor que estamos viendo como las comunidades están resurgiendo a partir de esas relaciones vecinales esas relaciones cercanas entonces tú escuchas en los barrios con mucha más profundidad hablar el vecino es tu familia más cerca o tu familia es el vecino porque es el que está más cercano a ti el que te puede auxiliar en cualquier momento y esas redes afectivas que terminan siendo redes psicológicas van fortaleciendo las relaciones tanto a lo interno de la familia como de cara a las propias comunidades evidentemente tenemos que advertir del peligro porque cada vez es más fuerte es contrarrestarlo ahora ese peligro en la cultura lo ha venido digamos lo ha venido ubicando y lo ha podido solventar el asunto es que si el sistema sigue dándole golpe va a llegar un momento en que la propia estructura no va a poder salir airosa de todas las amenazas que el propio sistema las va sometiendo entonces claro no es un factor intrínseco el daño antropológico no está dado porque se piensa que es que la propia estructura falla y la propia estructura queda sin dar respuesta lo que estamos viendo lejos de producir el daño es que la estructura antropológica está trabajando a su máxima capacidad para poder solventar algo que externamente le está golpeando y que puede en cualquier momento ser venezolano está más cercado que nunca y uno puede interpretar una especie de ruptura anómica con esta y la zona antropológica cuando la gente decide agarrar e irse abandonarlo todo porque es que es un irse sin sin demasiada esperanza es un irse desolador a veces solo intentar pasar el tapón del Darien da la imagen entonces cómo uno puede interpretar ese irse ese asirse del factor digamos de ilasor más fuerte que es la emocionalidad o sea la responsabilidad emocional de la comunidad fíjate allí en los relatos que nosotros hemos tomado en nuestro trabajo de investigación sobre inmigración es que la gente en el horizonte cuando la gente decide irse de esa manera está huyéndole a la muerte es decir tú estás en un país que te condenó a esta persona en particular estamos más de 20 millones en este país que buscamos la manera de solventar pero hay otro tanto tenemos ya 7 millones fuera que no lograron solventar y que lo que tenían en el horizonte era la muerte cuando tú tienes en el horizonte la muerte tienes que jugártela toda porque si te quedas mueres y si te vas puedes tener puedes que muera pero puedes tener la posibilidad de sobrevivir y llegar a un destino que te pueda ser más amable en el desarrollo de la familia en el desarrollo de tus propias condiciones pero el asunto es que en estos relatos que nosotros fuimos recogiendo vemos gente que realmente ha vivido su vida al límite y quedarse en Venezuela era quedarse en los brazos sin tener posibilidad de poderse superar en ese caso tiene que huir tenemos relatos de gente que ha muerto en el camino tenemos relatos terribles de gente de niños que murieron en el tiempo de pandemia saliendo de un albergue esto llamado PASI y dirigiéndose por ejemplo a Lara y en el camino murieron por una diarrea producto precisamente de las condiciones paupérrimas en las que estaban dentro de los PASI tomando aguas contaminadas comiendo comida contaminada etcétera entonces claro cuando una persona decide dar ese paso es porque acá no tiene condiciones y ese más o menos digamos esa es la representación más clara de un sistema de vida que está expulsando lo que tú decías ahorita la centrífuga está expulsando continuamente al venezolano y no le queda otra alternativa que huir que huir de la muerte que huir en este caso del hambre en el interior tenemos datos que se huye mucho y todavía continúa esa huida a la violencia hay zonas en el país que están totalmente tomada por la delincuencia donde la extorsión y el sicariato son los que tienen el digamos el protagonismo y eso hace que la población que la comunidad tenga que salir huyendo del lugar y estamos fíjate tú ya dando cuenta de un proceso de despoblamiento o sea no es cualquier cosa es sencillamente la búsqueda de una de unas condiciones que le permitan vivir o sea ni siquiera es tener grandes lujos entonces uno se dice pero por qué trabajan tanto si trabajan tanto allá también trabajarían tanto aquí estando fuera o estando dentro pero sencillamente la alternativa que le ha quedado es la huida ¿no? para poder solventar las necesidades sí probablemente además bueno todo esto comenzó en las clases medias con la gente presionada porque los que se quedaban aquí eran unos pendejos todo eso comenzó así y cuando eso fluyó hacia los sectores populares el que fue más o menos el simultáneo bueno los primeros tuvieron más suerte lo que yo lamento mucho es que esa impronta haya quedado cuando ya era demasiado tarde yo por supuesto la última pregunta es una pregunta provocadora aquí dice María Macei una joven de 25 años y su pequeña hija murieron en estos días en la carretera de Maicao la madre iba a presentar a su hija a la familia desde Chile muy triste aprovecho para saludar al brujo Lelua que anda pelioncito hoy brujo saludo y bueno Abraham Benzir María Macei etcétera todos los que están conectados a nuestro chat en vivo ahora la pregunta la última porque ya no quedan tres o cuatro minutos no más entonces el país se normalizó no no para nada este la las condiciones siguen estando de la o sea están peores pues en los barrios tú estás viendo que cada vez la gente tiene menos posibilidad de evolucionar como ellos llaman económicamente hubo sí un pequeño cambio que lo vimos en meses pasados creo que entre marzo y abril que por supuesto se aumentó una pensión de dos dólares a treinta dólares eso permitió digamos que la cifra de pobreza se medio flexibilizara pero ya nuevamente la gente al ajustarse evidentemente comienza la presión económica y uno en el barrio está viendo la gente que cada vez está haciendo maniobras nuevamente grandes maniobras para poder sobrevivir porque evidentemente todo se va ajustando y claro la gente no tiene empleo eso eso no ha cambiado este tú ves que las personas se paran muy temprano tratan de trabajar en lo que se puede no se no se tiene el ingreso adecuado para poder solventar una una cesta alimentaria por encima de los trescientos dólares entonces estás viendo que hay un gran esfuerzo de parte de la comunidad la diferencia de hoy respecto al momento más difícil que tuvimos en los años en el diecisiete en el dieciocho que parece ser el patrón de comparación este es que el diecisiete nos sorprendió la pobreza del diecisiete respecto a la pobreza de hoy no es que haya cambiado es que se han creado mecanismos para sobrevivirla y se ha manejado el factor sorpresa pero la la pobreza continúa la falta de trabajo continúa es un país que cada vez va en este en a para abajo pues porque no hay ningún tipo de producción y la gente está sobreviviendo al comercio nuestros barrios se han convertido en barrios productores agrícolas que ayuda en cierto sentido a algunas familias no a todas algunas familias a tener un producto campesino que luego lo llevan al mercado entonces hay un flujo más o menos hay algún tipo de producto en el barrio pero ha implicado cambios de de digamos de gran impacto bueno ya ahora un mango tiene valor y un aguacate y una lechosa o sea que si hay excedente en una mata de lechosa pues sale al mercado y lo vende o dentro de la comunidad se comparte gracias Mirla Pérez por esta muy importante formativa y nutritiva compañía hoy y gracias por poner también de relieve que los venezolanos han sufrido mucho han pasado mucho trabajo pero siguen siendo esos venezolanos que entienden la responsabilidad como cumplirle al otro al que quieren al cercano y eso probablemente sea un dato para la recuperación del país y un dato muy importante para que el país todavía no se haya destruido completamente saludos muchas gracias espero además que nuestro querido Alexander otro día te deje te deje te conceda que estés aquí con nosotros le mandas un abrazo le mandas un abrazo Alexander dile que los que los quiero mucho que tengo que verlos tú sabes que llegué el jueves ya a Venezuela ya estoy aquí llegué y mi familia tiene los dos hijos COVID y mi madre COVID entonces bueno estoy aquí entre aislación estoy de enfermero pero es un COVID muy tú sabes muy leve bueno y gracias a todos los que nos escucharon a Abraham Benzit a María Macei María Elena Pérez de Ortega Brujo saludos fuerte abrazo tú sabes que el cariño es imbatible este y a todos los que nos acompañaron hoy gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación de Willis Alcaya en la gerencia de producción Katherine Manzano no me regañes que ya se entregó el programa en la producción en los controles en la producción de contenido nos vemos gracias Víctor hasta luego gracias como el amor que siento yo por ti ay niña no te olvides del mar en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos de ti ay mi nieve no te olvides de RCR presentó aquí se habla libertad con Víctor Maldonado sólo por RCR punto TV en Twitter y Periscope arroba RCR setecientos cincuenta la radio que se ve no te olvides no te olvides de la